Con más de mil invitados, entre ellos mandatarios, famosos y periodistas, el presidente de la nación, Mauricio Macri junto a su esposa Juliana Aguada, cerraron el primer día de la cumbre del G20 en una noche de gala en el Teatro Colón. Al finalizar el espectáculo, con el público y los mandatarios de pie, y varios gritando Argentina, Argentina, el presidente no pudo contener las lágrimas, y rompió en llanto poniendo una mano en su corazón, y desahogando el estrés de un histórico primer día. Luego del show, los presidentes cenaron en privado junto a sus acompañantes en el Salón Dorado del Teatro, que fue acondicionado especialmente para el evento. Mañana, se desarrollará la segunda jornada. Además de cerrar la cumbre, Macri tiene en agenda bilaterales con Vladimir Putin, el japonés Insuave y la directora del FMI, Christine Lagarde.